Amigas y amigos, muy pero muy buen día. Feliz día de andar aquí en Ross. Vamos a ver qué cositas bellas encontramos el día de hoy. Vean, creo que me encargaron algo así el otro día. Tienen gorritas adidas aquí en solamente 12 dólares. Vean esta de tie-dye. Es del mismo precio, nada más que no tiene el tag o la etiqueta. En rosadito, en 10. Y estas adidas que tienen tres de ellas son de 17 dolaritos. Ok, brinquemos a los zapatos. Vean estos de la marca Info en este color divino. 21 dólares por ellos. Están hermosos, ¿verdad? Me gusta el plástico que tiene aquí. O ese detallito. Vean, Skechers en rojo. Estos son en 6 y medio de 33 dólares. Aquí veo tacones en la parte de abajo de la marca Nine West. 28 dólares por estos. Lucky Brand. guarachitos en 8 y medio. 20 dólares. Completamente flat. Vean ver estos. Son 10. Vean qué hermosos. Pero están pesaditos. 30 dólares por estos. Les digo que empezaron a llegar los secas nuevamente de 33 dólares en que pesito. Y están llegando así en Taconcito también. 35 dólares por ellos. Están muy bonitos. Están muy bonitos. Y los zapatos que nunca se vendieron. A nadie le gustaron mis amigas Clarks. 27 dólares. Estos son Lifestride. 17 dólares. Y no dicen cuánto. Más bien no dicen qué tamaño. ¿Qué son estos? Creo que son de 35 dólares. Y la marca, mis amigas, voy a decir que es Adidas por la etiqueta. Sí son Adidas en tamaño 7. Qué diferentes están trayendo los zapatos en estos días. Siento como que están trayendo mucho, mucho o con caricaturas, con diferentes colores. Son buenos zapatos, mis amigas. Porque cada vez que los busco en línea, salen súper caros. Así que son ofertos, no nonas, lo que se están llevando aquí en Ross. A ver, de este lado están Adidas champitas también. En tamaño 6. Y saben qué? No son Adidas. Estas son Adelette en 17 dólares. Les acabo de leer aquí abajo y dice que son hechas en Italia. ¿Cómo la ven? Vean, esta marca es muy cómoda en zapatos. Aquí tenemos Earth Origins. 18 dólares por estas chanclitas. Pumas en tamaño 6. En 17 dolaritos. A ver, en bolsitas encontramos el saldo. 20 dólares. Aquí hay una Tomy pequeñita. En 23. Todo esto parece que ya lo hemos mirado antes. Las Adidas, mis amigas, están en... Uh, 13 dólares. Qué baratas. 13 dólares también. 22 dólares por esta. Esta es así. Es de 13 dólares. Aquí tenemos mucha blanca. Aldo, creo que ya lo habíamos mirado esa de estrellitas, ¿verdad? En 38 dólares. Nine West, en rosadito. 23 dólares. Y esa parece que solamente tiene cierre en la parte de arriba. Esta va a ser Aldo. 25 dólares es lo que están pidiendo por ella. Y trae su colita de conejo. Nos encantan las colitas de conejo. Ahí está. Oh, bien intuida con esta otra. Es de 20 dólares. De la marca Aldo también. Mucha Aldo. Vean, Aldo atrás. De 30 dólares. Aldo enfrente. De 34. Bebé. Otra Aldo. Qué bonita es esta. Vean cómo tiene su cadenita. En 20 dólares. Y Aldo en blanco. De 30. Esa es Nine West. En 25. Creo que es lo que están trayendo primero. Vean. Otra Aldo en rosadito. O Fuchsia. O Fuchsia. 28 dólares por esa. Y ahí tienen todas las tomis en diferentes colores. Esas, parece que ya les dije ayer, son de 25 dólares. Y esta tomi grandotota. 30 dólares solamente. Aquí en los bracitos. Tienen los pantalones estos 10. Que ya les había enseñado el otro día. Antier. No me acuerdo. Y tienen unas sudaderas. Estas no son 10, pero quedan muy bien con el color de los pantalones. Estas son de 10 dólares. Pero la marca de ellas es 90 degrees. De todas maneras se miran muy bonitas. Bebé. Camuflajadas en gris. Estas son de 10 dólares. Son así. Y luego tienen estos que son de 14 dólares. Vean cómo queda sueltecito. Y ahí tienen las otras bebés que ya les había enseñado. De 10 dólares también. Muy bonitas sudaderas y súper baratas. A ver. Estos pantaloncitos. De la marca 90 degrees. En 10 dólares. Tiene suelástico en la parte de abajo. 90 degrees también. Una sudadera de 11 dólares. Luego tienen las champion aquí. Sin gorrito. 15 dólares por estas. Y 11 por estos pantaloncitos. Muy bonito todo, ¿verdad? Este color se me hace hermoso. Estos son de 14 dólares. Y la marca este es de Cali Sport. De este lado. Tienen los Calvins que les enseñé también. En unos videos pasados. Blusitas de la marca. O camisetas Puma. 13 dólares. Las tienen en este color también. A ver. Aquí veo otros pantaloncitos. Pero van a ser 90 degrees en 13 dólares. Son así. Y estas de la marca Under Armour. Solamente 14 dólares. Como pueden ver se está usando mucho este color. Colores que ya vienen para el verano. La primavera. Todos esos. Esos villitas muy felices. De colores muy hermosos. Aero. 8 dólares. Otra Aero. Por el mismo precio. Y me imagino que estas también van a ser lo mismo. Pero estas tienen el corte. A mí me gustan más así. Se me hacen como que se miran más femeninas. Esta es de 8 dólares. Vean las sudaderas. Este es el mediano de la marca Fila. Y es así. 18 dólares por esa. Todavía siguen llegando bastantes sudaderas. Esta ya se las enseñé. Es de 15 dólares. De la marca Champion. Uy esta está bonita. Vean que bella. Es de 15 dólares. Tiene su loguito como en florecitas. Muy bello. Tiene el gorrito que me encanta eso. Para andar más calientitas. A ver. Aquí veo algo. ¿De qué marca? Pensé que era Tommy. Pero no. Es de 16 dólares. De la marca Aeroposto. Es como un rompedientos. Jones of New York. Vean ese corte. En 13 dólares. Champion y Columbia. La Champion está en solamente 13. Y esta en 30. Dios mío. Eso está carito. Adidas. Creo que esta va a ser de hombre. Sí. Es de 22 dólares. Toda negra. Medio cierre solamente. Ya están llenando con las cositas para el verano. Vean todas las macetas para sus plantas. Estas hermosuras. Qué relajante. 10 dólares por esas. Ya le tengo que comprar otro a mi nena. Que el otro lo quebró. 9 dólares por este. Le duró bastante. Vean estos hechos en Vietnam. Por 7 dólares. Hoy. Y para cocinar bien rico. Vean nada más. Vean nada más. Me encanta todo lo que está llegando. Ya no vamos a andar con los pies fríos. Casita para pajaritos. Mi niña me la ha estado pidiendo y pidiendo mis amigas. Pero ya me imagino el rato el pajarerío por todas partes. Este es de 10 dólares. Y esta es de 16. Vean este. Vean este. Solamente 12. Vamos a ver estos. Tienen labiecitos en solamente 10 dólares. Uy qué sexy todo esto. 9 dólares por este. 13. Y la marca. Creo que estos otros eran de Daisy Fuentes. Vean ese qué bonito. Marca Sprig. Y dice que son de 9 dólares. Ese trae incluido. La tanguita mis amigas. 10 por este. Y este sí es Daisy Fuentes. Miren Juicy Couture. 13 dólares. Parece que se lo tienen en diferentes tamaños. Otro de Daisy. Es así. Por 10 dólares. 10 dólares. Y a ver. Y a ver. Más floreaditos. En 12. Están llegando todos los vestidos para las fiestas. Para las proms en las escuelas. 33 dólares por este. Y lo tienen en diferentes tamaños. Súper largos. Mis amigas. Lo tienen también así en dorado. Para todas las muchachitas que se van a ir a los bailecitos de las escuelas. Este me imagino que va a ser del mismo precio. Es de 40 dólares. Y este que es como un rose gold. Más bien. Está más como rosadito. Este es de 40 dólares. Vean este. Como para una princesa. Ay qué lindo. 47 dólares por este. Aquí tienen este otro. Que es un poquito más diferente. Pues nada más la parte de abajo. 35 dólares por él. Vean qué hermosuras. Cómo me retiro bien para que puedan verlos todos. Este es amplio de la parte de abajo. Se miran hermosas. 43 dólares por estos. Cuando están los bailes de las escuelas. Mis amigas salieron a comer. Y toda la muchacha. Las muchachas con sus vestidos bien bonitos. Vamos a mirar un poco de camisetas de hombre. Y nos vamos. Creo que son corazones. No, no son corazones. Son como flechitas. Esta es de 9 dólares. La marca es Crab Flow. Nike. Qué diferente esta. Esto es tamaño pequeño. 25 dólares. Beverly Hills Polo. En solamente 7. Manga larga. 13 por esta. Y la marca es esta. Stone Falcon. Chaps. En 13. Michael Kors. Solamente tiene la MK ahí. Y es de 15 dólares. Y es de 15 dólares. Más chaps mis amigas. De 13 dólares. Esta del osito. En 10 dólares. Vamos a brincarnos una. Perry Ellis. En 20. Aquí tienen Nautica. En solamente 13. A ver. Vámonos. Unas cuantas adelante. Tommy. Toda blanca. En 20. Ok. Vamos a irnos. Para los tamaños. Un poquito más grandecitos. Porque. Casi siempre me piden. Más tamaños. Del mediano. Para arriba. Levi's. En solamente 8. Todavía están bajos. En camisetas. La verdad. No se mira mucho. Así. Bonita. John Deere. En 9 dólares. O de las marcas. Más bien. Que nos gustan. TKNY. En 15. Calvin. 17 dólares. Por esta. Otra Calvin. Un 17 igual. Gap. T8. Y Nike. En 25 dólares. Lee. De 7 dólares. Super barata. En esta Under Armour. Está hermoso el color. Original era de 30. Lo tienen aquí por solamente 13. Pero el color me encanta. Estas son las Actives. O para hacer ejercicio. Deporte. Nike. En 20 dólares. Toda la etiqueta. A cafecita. Kenneth Cole. De 10 dólares. En Cuellito. En V. A ver. Esto. Rayadito. Que es. En 20 dólares. Es esta marca del Tiburoncito. 15 dólares. Por esta. Y también es marca del Tiburoncito. De manga larga. Para la oficina. En 14. Dockers. 17 dólares. Por esta. El color está hermoso. 13. Por esta. Es Mix. NY. Negras de Fried Denim. Pero esta es manga corta. 15 dólares. Aquí tienen un Atomia negro. Con Cuellito. En tamaño grande. 20 dólares. Estas ocupo que lleguen. Pero de diferentes colores. D.K.N.Y. Es así. 20 dólares. Les digo que todo es tamaño grande. Ok. 15 por esta. Y la marca es Lee. Se mira como una Lee. Esta. El color me gusta. Es de 13 dólares. Y la marca. Esta. Mix. NY. Una Tommy. En tamaño grande. De 21 dólares. Qué bonito todo. Y ya vean. Si les gusta lo dorado. Estas en 13 dólares. Ok. Mis amigas. Creo que nos vamos. Este es Calvin Slim Fit. Así. Y en solo 22. Ok. Nos vamos. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos mañana. Adiós.